Buenas tardes a toda la audiencia de Membría Televisión, hoy es un día para Membría Televisión, yo creo que es un día para Membría Televisión, y ustedes dirán, ¿por qué? Pues porque estamos aquí en el frontón de la sociedad cultural, la protectora, y después de muchos años sin sonar la pelota aquí en Membría, pues hoy entre la Concejalía de Deportes y entre los Caballeros de Santiago, pues hemos querido recuperar este bonito deporte santo y seña de Membría. Saludamos a toda la gente que hace posible que el deporte llegue a Membría Televisión, a nuestro cámara, hoy grabando este evento con dos cámaras, tanto a Juan Vicente Móraca como a Javier Márquez, damos también un saludo a nuestro incondicional reportero, Pedro Rodríguez Pedro, muy buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo lo estás viviendo? Pues la verdad es que añoraba ya un partido de frontón en la sociedad desde hace tantos años, y estoy viendo, rememorando tiempos de aquellos que tú conoces mejor que yo, y la verdad es que esto está bien. Pues ha arrancado, cuéntanos un poquito cómo, quién son los cuatro pelotaris que tenemos ahí. Sí, los azules son Vicente Ortiz y Pedro Moreno, Vicente Ortiz los conocemos a los dos de cuando vinieron hace tiempo, es de La Gineta, y Pedro Moreno es de Villalpado, Cuenca, ya han venido aquí, Pablo también los conoce y se ha mezclado entre ellos, y están jugando contra los colorados, que son Carlos Peña Rubias, que es también de Villalpado, y Chapi, también de La Gineta, son los que están jugando el partido por parejas, y el marcador es para los rojos, 12 a 9. 12 a 9, ganan los rojos, van a ir, la partida va a ser a 25 puntos, no es usual, no es lo normal, las partidas reglamentarias. Son a 22, el otro es el retorno, no sé si me escucháis ustedes, ahora creo que he cogido el detedor, el problema era el auricular, Pedro, no el micrófono, perdón. Bueno, la pelota que se ha ido a la red, ya saben ustedes que las características de este frontón es muy peculiar, le vamos a hablar un poquito, a lo largo de esta retransmisión, un poquito de la historia de la pelota aquí en Membrilla, yo no sé si sea el auricular o sea yo, pero estoy continuamente perdiendo el retorno. Vamos un poquito al juego, el juego dice que vamos, Pedro, tú lo ves desde ahí. Sí, 12 los colorados y 10 los azules. Bueno, va a sacar el moreno, característico ese golpe de todas las... Los jugadores de Albacete, es una especie de medio sovaquillo, ahora se queja un poco de que la pelota la ha entrado, ha votado mal, pero en realidad la pelota ha salido en semifallo de la mano del zaquero colorado, imposible levantarla, hemos dicho que el resultado ha quemado el mesentalló, 13-10. 13-10, han empezado muy fuerte el equipo colorado, pero con experiencia, por lo menos no sé la edad de los pelotaris colorados, pero bueno, el moreno tiene una edad, y Vicente también, son dos auténticos deportistas, la pelota va a llevar, la pelota va a llevar, dos paredes, la pelota va a llevar arriba, el ancho ahí en la área, Vicente se ha quedado detrás. Y creo que los dos colorados son más jóvenes, se les va a notar esto en un deporte, donde las piernas, en la condición física hace, pues que en los últimos puntos se pueden, bueno, como cualquier deporte, Pedro. Sí, la verdad es que la edad se nota, y también han venido aquí los dos colorados, tanto Peñarubia como Chapi, y han venido también aquí a jugar, lo que pasa es que cuando vinieron eran, como decíamos nosotros, casi niños, y ya Vicente y el moreno eran ya más adultos, pues ahora se está notando. Creo que la van a volver, porque el 13-10, la van a volver porque ha votado mal. Exacto. Saque, intenta encerrarla y la saca a la derecha, intentan siempre, la gracia de este frontón, ese arco, ese arco histórico del frontón de la sociedad, arriba la pelota, se abre un poquito, la coge de izquierda, despacito, pero la cierra, va a intentar rematar arriba, mal, le sale al ancho, intenta cerrarla el moreno, sopa por arriba, va a abrir otro poquito, venga, acarrea, ya con la experiencia que tiene Vicente, esa la ha pegado, no tiene mucha pegada, pero sí mucha eficacia, sobaquilla arriba, esa ola corta, eso te vas a ver, bien, bonito tanto. Me ha caído. Muy buena esa de Pedro, es un característico golpe del moreno, una sobaquilla, y la verdad es que muy bien, pero Vicente ha fallado esta vez. 14-10 para los colorados. Vamos, ese es un punto que frustra bastante, porque cuando tú mandas al otro casi a la lona y se levantan, ha respondido muy bien desde los balcones, y bueno, pues la pelota la ha pegado tan sumamente bien, que ha ido buscando, 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 que a Vicente le ha sido bastante difícil. Te estás pasando mucha envidia, di la verdad. Sí, muchas. Sí, no, porque ya las últimas veces que uno juega, si no se encuentra físicamente, ahí buscaba el pique, como decía, buena en los paredes, saca el aplauso de la gente que está centrado aquí en el frontón, no hay mucho público, poquito a poco he ido yendo más gente, vamos a los más incondicionales, hace calor, hay piscinas abiertas, pero, bueno, esto seguramente va a ser la antesala de lo que vamos a ver estos desposorios. Va a sacar el moleno, venga. 14-11, se va igualando la partida, esa no pasa, va a encerrarlo, tiene que sacar el brazo, se para, no muy ortodoxo, esa, esa se queda, Vicente no es un zaguero de llevar al balcón, pero, qué bien Pedro ahí, qué bueno. Porte ha quedado, ha cogido, ha cogido el mando de las operaciones, el moreno, tiene pinta de hombre serio, hombre agarrido del campo, y bueno, la verdad que es envidiable, con la edad que tiene, que no la sabemos, pero nos la imaginamos, pues que se siga practicando deporte, lo vimos ayer en esa 10K, como mucha gente, ya con una edad, es fiel a su cita, buena, esa apertura, gancho, se le ha caído. 14-12. Se le ha caído abierto con mucha violencia, parecía que no llevaba mucho a la pelota, pero esto solo, solo tiene un secreto, pero de darle más fuerte que el otro. Exacto, 14-13 para el lado colorado. Más fuerte y resumiendolo mucho con mala leche. Venga, moreno. Esa pasa. Como solemos decir en el argot, medio, ¿te acuerdas? Tiene que sacar otra vez. En realidad es que era así, era media. Recordamos a la audiencia, si ahora vuelve a hacer pasa, sería a punto para el equipo colorado. Si se pasa de los límites del saque, aquí es muy, muy, muy estrecho con esas pelotas que botan tanto y con tanta pegada como tienen. Buen saque en el perro. Saque llevaba fuerza. El problema que el zaguero tiene ahí al levantar la pelota es que si la pelota tiene mucho bote, no tiene distancia física para armar el brazo. Exacto, el frontón es pequeño y, bueno, acostumbrado a los frontones que juegan ellos, pues la verdad es que muchas veces los saques que se van, pero bueno, se adaptan rápido. Ahora se juega mucho. Bien, el moreno. El moreno, 14 iguales. Tras el parcial inicial de 5-0 de los colorados, fíjate, ahora se han adelantado los azules a 14-15, Pablo. Eso lo explicaba muy bien Vicente Belilla, decía que se han subido los vagones. Se han subido los vagones encima de la máquina. Está por aquí Vicente Belilla. Por ahí lo tenemos. Bota, se concentra el moreno. Bien, saque cerrado, va a abrir un poquito. No, no ha tocado pared. Esas son muy, muy, muy difíciles de llevar. Ahí tiene que... Si el zaguero, si el delantero que defiende ve que... La pelota va a ser complicada para sus zagueros, que esa era llevable, lo que tiene que hacer es entrar de aire. La pelota cambió el signo de cómo se jugaba esto, pues a raíz de una generación de pelotaris que empezaron a jugar de otra manera. Antes todas las pelotas se cogían a bote y era prácticamente imposible en la década de los 70, en la década de los 80, ver partidos que se jugaba de aire, que se cortaba la pelota, como se suele decir en el argot. Yo siempre soy... Vamos a ir al saque, ahora lo explicamos. Siempre digo que... Lo que yo digo, tiene que jugarme, tiene que entrar ahí, si no se le va a ir el partido. Yo digo que no fue el que más ganó, pero sí fue el que más revolucionó la pelota, este tipo de juego agresivo, y fue un maestro para todos los que vinieron detrás. Fue el gran titín tercero, el jugador riojano, eso era un espectáculo, como prácticamente jugaba sin bote. Yo que me perdonen los espectadores, pero en este deporte tengo que estar un poco callado, porque el erudito del frontón es Pablo. Pero podías haberte informado un poquito, y a veces lo comentaba un poco, de quien es Augusto Ibañez Sacristán, Titín Tercero, Titín y Detricio. Y sin embargo, yo creo que no tiene ninguna chapela a nivel individual, solo tiene títulos del cuatro y medio y por pareja. Qué buena esa. El moreno la ha abierto un poquito de más. Aquí la historia, Pedro, es que la pelota vaya siempre a morir. A la izquierda, ¿no? Esa pelota se abre, pues tú ya juegas con facilidad. Esa lleva más carga. Esa es peligrosa. Esa es peligrosa. Esa, las que van pegaditas a la pared, suelen ser muy peligrosas, igual que las que salen un poquito bajas, pues también son peligrosas. Y esa, en este caso, el equipo colorado, pues muy buena. 15-17 gana el equipo azul. Bueno, se han subido. Los azules que han remontado, ahora se agarra el equipo rojo. Muy bien, Chapi, buen saque. Que ha buscado. Parecía, ¿sabes cómo decíamos aquí en el pueblo eso? ¿Cómo? Que iba a escuadrar. A escuadrar. Y ¿sabes cómo se suele decir, por menos en las retransmisiones de la pelota que me suele gustar a mí? Dice, ha ido al pique. Al pique, va a sacar Chapi otra vez. Exactamente no ha ido al pique, eso va a ser pasa. Pasa, sí. Pasa, lo que decíamos antes, acostumbrado a un frontón más grande, pues es normal que se le vaya un poco la pelota. Y otro saque para Chapi. Bueno, estamos en el último tramo de este partido. Nada decidido. Esa pelota hay que va. Ahora ha sido falta punto para el equipo azul, porque al igual que la pelota es mala cuando pasa, también es mala cuando no llega a los límites del cuadrado. No, 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 cuando no pasa es mala, cuando pasa una vez puede recuperar en otro saque. Exacto. Bueno. Esa la aprieta mucho, tiene que sacar de, como diría, Josecho de Botibolea. Arriba, intenta despejar. Ellos deberían de buscar, el equipo colores debe buscar a Vicente, que es un pelotario ya más metió en años. Está el hombre sufriendo, yo creo, ahí bastante, y deben de intentar jugar con él. Luego te puedes equivocar, porque luego estamos viendo que el moreno le quita mucha, mucha, mucha pelota ahí. Sí. Pero tampoco ninguno de los dos cuadros colorados son pegadores, entonces están, yo lo estoy viendo así, están jugando mucho, están jugando mucho con el moreno, que a mi juicio es un poquito superior a Vicente, tiene más fuerza física, y ellos deberían de cargar un poquito el juego atrás y a la izquierda. Bueno, Vicente las lleva bien, pero la edad no, no está, pero cuando veamos a su hijo, a su sobrino, vais a ver cómo, no veis, esa tocadita atrás, no cae con mucho, pero tiene que ir al punto largo, elaborado, e intentar eliminar al moreno, que es el que juega ahí con más agresividad. De todas maneras, si Vicente se entona ahí, va a fallar pocas, ¿eh? Sí. Ahora la pelota que hagan, chola tiene que atacar el moreno, no, no. Ninguna pelota llega muy, muy baja de la chapa. Que se queda. Que buena esa. Tiene que entrar el zaguero de atrás, bien, la saca. Pelota para hacer que se llama, arriba la pelota, la corta, que buena, la va a ser buena. Que apuntura bonito Pablo. Buen tanto, los aplausos. Aquí en el frontón de la sociedad cultural, vuelve la pelota, un ratito para beber agua, dice un refrán que, en todos los trabajos se ha fumado. 17-18 para el equipo azul y hemos visto muy buen punto de Peñarrubia y un punto de los más bonitos del partido, de los más largos y la verdad es que está el partido muy igualado, Pablo. Sí, ahora mismo, si en las casas de apuestas, si van a estar que echarían humo. Exacto. Ha empezado todo muy desigualado, pero yo creo que se ha igualado todo y ahora mismo, a ver por quién te cortas un dedo. Decimos que el marcador está en 17 colorados, 18 azules. O sea, ¿qué pasa? Pasa, hay que coger la medida. Cuesta adaptarse un poquito. Cuesta adaptarse, son 26 metros, un frontón normal y corriente. Tiene, me parece que son 35, o sea que nos falta el 9. Casi se la deja y el saque era tan malo que casi, casi, casi no la recibe nadie. Ahora la intenta cerrar, Moreno ahí abierto, la saca, la va a intentar cruzar, hay que levantarla. Chapi, muy bien, está jugando muy bien Chapi. Quizá en el saque al principio no se adapta, pero luego en el partido está llevando la rienda del equipo colorado. 18 empate. A 18, que diría Vicente. Saca Chapi. Se montan y se suben los vagones. Hay una cosa que antes no dejaban. Era que sacara siempre el mismo. Bueno. Al rebote, lo han visto ustedes, al rebote, ceñita. Que tanto está moviendo, arriba y la ha pegado, un poco casi con el codo. La va a coger el Moreno, se ha cambiado ahí las tornas. Se ha llegado cansado. Sí. Dimos que hemos visto la pelota en el rebote, suele gustar a la gente. Hablaban de los tiempos del Jaro Las Trillas, cuando abría la pelota. El Jaro Las Trillas, ¿tú te sabes esa historia? Yo no, la contaron ayer un poquito así por encima, dos de los que están por aquí, Pepillo, Chafoya y Choco, pero no sé quién. Es uno que venía de fuera a jugar, que arreglaba Las Trillas y la verdad es que era muy bueno, decían. Bueno, a ellos no había nacido. Como dicen luego, el Jaro Las Trillas era efectivamente un hombre que venía por aquí y se hospedaba ahí en la posada, seguramente de Borrascas. Entonces, me parece que no era vasco, era leonés o por ahí de alguna zona de esas. Y el hombre pues jugaba mucho a esto. Entonces, dominaba el corte de aire y decía que se pusiera a jugar contra Treire y ganaba. Doble, dos paredes. ¡No! Lo ha jugado mal, hay que cerrar el hueco. 21-18 han remontado los colorados de nuevo. 21-18. Lo han hecho mal porque han sacado ahí al delantero. Lo ha sacado cuando tú lo sacas. Entonces, tienes que romper ahí simplemente la devolución. Simplemente con la defensa han hecho el tanto. Un buen saque. Un buen saque, efectivamente. Un buen saque. Ha entrado. Vaya, se le ha ido esta vez a Chapi. Ah, no, 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 no. Se ha ido por fuera. Se ha ido por fuera. Se ha ido por fuera. Desde aquí no lo vemos. Yo sí lo he visto perfectamente. 22-18. Se le ha ido porque la cadera no la ha metido, no la ha tenido que meter. La pelota ha salido con fuerza, pero... Ahora ajusta un poquito el saque. Vaya, si lo digo antes. Vaya, si lo digo antes. Pablo, ¿por qué siempre saca los mismos? Normalmente en estos suele sacar siempre el delantero. Porque el zaguero normalmente suele ser el que saca peor. Sí. Normalmente. Y normalmente el delantero es el que se queda ahí en el saque y no tiene que hacer el esfuerzo físico de volver. Vale, vale. Bueno, si saca, hombre, en un frontón de estos se puede ver cosas de esas, pero si tú vas en un partido ya de nivel de profesionalismo, quiero decir que esto no lo tenga. Normalmente el delantero siempre es el sacador. Ya. Aunque hay zagueros que si han jugado alguna vez mano a mano, o si jugaban mano a mano tiene que sacar. Exactamente. 20... 23, 20 personas. 22, 20, perdón. A esa buena, porque va bastante comprometida. De frente, hay que dejar siempre al que viene de frente. Demoneo le ha quitado ahí bastantes pelotas, ha tirado, pero siempre que... Ha ido de la charla. Vale, esa pelota no llega porque toca la pared antes de llegar. 23, 20. 23, 20, sí. 23, 20, sabéis que vamos a 25 en este primer partido. En este primer partido, como me lo he dicho, que va a ser... Que mal le va a la distancia. Estaba sacando antes muy bien. Ahora va a cruzar bien. La ha visto bien el moreno. La levanta con picardía en semifalgo. Ahora la tiene. Pelota para hacer, doble. Qué buena esa. Doble. Se está quejando. Yo casi, casi, casi soy de su opinión. Tiene que que hacer un malo. Le ha dado muy raro, ¿eh? Lo que pasa es que la gente ha aplaudido muy desprisa. 21, 23, 21 para los coloreados. Lo que pasa es que el moreno es que el moreno es el pique y la ha cogido bien, ¿eh? Ahora se le abre el ancho, la va a coger, ha llegado, ha llegado, ha llegado. Eso lo que está diciendo la gente, lo ha visto, la pelota ha sido buena. Sí, ha intentado el chapi llegar bien y ha estado ahí muy bien el moreno. 23, 22 otra vez igual la dos. Aquí Pablo, si tienes que ganar más de dos, no, el que llega a 25, ¿no? Eso es para otros deportes más feos que este. Aquí gana el que llega antes al punto que se acuerda. Exacto. Se hace el silencio. La bota. No ve, el moreno es un especialista en el saque, si te das cuenta. El chapi saca algo, algo peor a mi juicio. El sobaquillo es que te da, te da mucho eso, ¿sabes? A ver, si tú te abres, ahí se la está intentando cerrar, ahí viene al rincón. La pelota tiene mucho bote y sale, pero se trata de trabajar el punto. Ahora han perdido un poquito la esa, Vicente desde ahí le cuesta. Ahí se la mete arriba, ahora coge la iniciativa. La pareja colorada e intenta sacar. Ahí se encierra muchas veces con el sobaquillo, no le sale. Y el moreno la toca bien ahí, la toca bien, la toca bien. Ahora el juego atrás, de zaguero a zaguero. La coge muy abajo, Vicente. Se despeja la pelota. Entra ahí, tragándose un poquito, se le ha cambiado la pelota. No la llega. Ahora la tiene que cruzar, bien. Ahí se compenetra bien el equipo rojo. El zaguero arriba. Sotamano. No, Sotamano no, botibolea. Sotamano por abajo. Toca las dos paredes. Está un poquito despistado el delantero. Muy bien el moreno ha llevado la iniciativa de punto. También Vicente desde atrás. Ha sido un punto también de los más bonitos del partido. Y 23 iguales. Como hemos dicho antes, como diría el amigo Belilla, se montaron los vagones. Otra vez. Bueno, ahora mismo no están montados, están nivelados. Suena el reloj de la plaza. Pedro Antonio. Las ocho. Estamos viendo en la reserva ahí como espectadores a los próximos jugadores que son Raúl Ortiz III y Vicente Ortiz, no, Raúl Ortiz IV y Vicente Ortiz III de la saga de los Ortiz. Ahí los tenemos. Pablo, tú los conoces mejor. Efectivamente. Vicente es hijo de Vicente, que está jugando ahora mismo. Raúl es su sobrino. Es su sobrino, es hijo de ese hombre que también ha venido aquí a jugar muchas veces. Ya lo tuvo que dejar. Manolo. Antonio. Ahí va Antonio, sí, eso es Antonio. Perdón. Vamos a ver. Qué buena apertura al ancho. Cierra la pelota. Tú, me gusta ese tú. Bien. Muy bien, Moreno. Muy bien, Moreno. El delantero no solo tiene que tener, tiene que, el Moreno tiene un toquecillo de muñeca que encierra la pelota bien ahí, e incluso pelotas que parecen muy, muy, muy difícil. Sabe, efectivamente ya con todas las partidas que tiene, sabe cuando tiene que pegar y sabe cuando tiene que intentar cerrar ahí al pique. 23, 24, otra relación. Y 23, 24, la gente aplaude, va a ser el último saque, el último saque de la pareja azul que ha tenido el partido casi, casi, casi perdido. Y ahora se pueden ver con esta victoria. Buen saque. No hay pasa. Partida. 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 Para los cuatro pelotares que han quedado casi, 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 el saque. Se hace calor, la pared da muchísimo calor, el resultado ha sido 23, 25 para la pareja. El Moreno y de Vicente Ortiz se saludan. Vamos a cortar un poquito la retransmisión, Juanvi. Y vamos a ver un poquito de calentar a los dos chicos y enseguida volvemos.